25 de la Revolución, ¿dónde están los trabajadores? Manifestaciones como esta, de respaldo a la Revolución, son una constante en cada primero de mayo, ocasión en que los trabajadores estrechan aún más sus lazos con el resto de los sectores. En conferencia de prensa, los integrantes del Secretariado Provincial de la CTC abordaron resultados y objetivos del movimiento obrero de cara a la efeméride del proletariado. El próximo día primero desfilarán en la capital agramontina 200.000 trabajadores con sus familias. Un esfuerzo especial se hará en cada una de las más de 5.600 secciones sindicales del territorio. Jornadas masivas hacia labores cañeras, la construcción de viviendas y la producción de alimentos caracterizarán el quehacer de los colectivos. Este es un primero de mayo, en primer lugar, donde los trabajadores vamos a patentizar nuestro apoyo al fortalecimiento de nuestro modelo económico, quiere decir, la transformación de nuestro modelo económico y la participación de los trabajadores en esa decisión de la Dirección de la Revolución. Un segundo elemento es continuar la batalla por la liberación de nuestros cinco héroes prisioneros en casa del imperio y la participación de los trabajadores en todo el proceso de recuperación de la economía, la lucha por incrementar la productividad del trabajo, la lucha por ahorrar todo tipo de recursos, tanto materiales, financieros y humanos, y el respaldo a la revolución, al socialismo, a Fidel y a Raúl. ¿Cómo arriban los camagoyanos a la fecha? Bueno, los camagoyanos arribamos a la fecha con un gran entusiasmo. Nosotros debemos, antes que finalice el mes de abril, cumplir el plan de azúcar. Es un indicador que es un motor e impulsor para los demás sectores de la economía del territorio y nosotros consideramos arribar a este primero de mayo con ese plan de azúcar cumplido, después continuar impulsando todo lo relacionado a la producción de leche para buscar el cumplimiento del plan al finalizar del año e impulsar todas las tareas en el orden económico, político y social en la provincia. ¿Algún mensaje al pueblo camagoyano? Bueno, el mensaje al pueblo camagoyano está dirigido en primer lugar a concentrarnos, en primer lugar a hacer unas votaciones como lo merece nuestra revolución, como lo merece nuestro pueblo. Convocamos a todos los trabajadores a participar en esas votaciones, votar por el mejor, por el más capaz. Si votamos por el mejor y el más capaz, estamos votando por la revolución. Yo creo que ese es un primer elemento. Un segundo mensaje, convocamos a todos los trabajadores camagoyanos a patentizar nuestro apoyo a la revolución, nuestro apoyo al socialismo, nuestro apoyo a Fidel el día primero de mayo y que en este primero de mayo participen todos nuestros trabajadores junto a su familia para demostrarle al mundo que en Cuba lo que queremos es revolución, lo que queremos es socialismo y que apoyamos todas las medidas de nuestro gobierno revolucionario. La CTC arriba a la fecha con un notable crecimiento en sus filas y logros en los fundamentales empeños de la clase obrera cubana. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.